Música Marilina Maturana Cortés, joven estudiante de aquí del Sanlitral Bueno, queremos que nos cuentes un poquitito como es estudiar y progresar aquí en el Sanlitral Bueno, primero hay que emigrar para poder estudiar porque acá, bueno, primero si hay alguna carrera que te interesa para estudiar en Malargue en el centro, tenés que irte al centro y si no, en otras opciones tenés que buscar o San Rafael o en Mendoza o en otros lugares Yo me fui a Mendoza ¿Es difícil? ¿Es fácil? ¿Cómo es la comunicación con tu familia? ¿Cómo es poder vivir en otro lugar? Al principio es difícil Primero, como el no saber dónde vas a ir o con qué te vas a encontrar en realidad porque uno por ahí tiene como ciertas expectativas y también prejuicios de lo que es la ciudad A veces uno piensa que aunque un poco asocias como muchas cosas negativas de la ciudad y por ahí no están así Entonces por ahí un poco a los jóvenes les da miedo irse a veces por ese desconocimiento o por esa sensación que uno tiene de la ciudad y por también no poder acostumbrarse O sea, yo me fui y me acostumbré a vivir allá pero hay otros chicos, otras chicas que se van y después se vuelven porque no se acostumbran a vivir en la ciudad Al principio es difícil, a mí me costó más o menos como un año la cuestión del desarraigo de vivir allá y acostumbrarme a otro ritmo Y bueno, después el tema de la comunicación Yo solamente hablo con mi familia cuando ellos van al centro de Malargue que es donde hay señal porque en mi caso no hay señal de celular Así que nosotros solamente hablamos a veces una vez al mes, a veces dos veces pero no más que eso Tus padres como productores caprinos, como primera entrada ¿Cómo hacen, cómo ves vos el esfuerzo de ellos? ¿Es posible a través del ingreso que ellos tienen por la producción caprina poder sostener tus estudios universitarios? No, en realidad con la producción caprina no, básicamente no se puede Nosotros somos tres hermanas, un hermano y dos hermanas Mi hermana más chica estudia en secundaria y mi hermano está en la facultad también Somos dos personas que estamos fuera de la casa y aparte en dos ciudades distintas Entonces es mucho el gasto En mi casa la producción caprina no abastece nuestros gastos